Muy buenas a todos socios que tal como estamos bueno nada chicos hoy os traigo por aquí videito informativo de la mejor calidad de cara a la MSC de 2024 con el prize pool de 3 millones de dólares constituyéndose como el más alto de toda la historia de Mobile Legends Es y será este el torneo más grande de toda la historia nunca visto anteriormente y lo mejor de todo que yo estaré por allí juntito con el TT7 que ahora comentaremos eso Así que bueno he llegado en el mejor momento Nada más chicos hoy vamos a hablar sobre los distintos equipos la fase de grupos que ya se ha establecido y todo ese tipo de cosas vale Y pues bueno a partir de ahí iremos viendo Así que nada vamos a pasar a la parte informativa estén listos vamos a ello Espera espera no tan rápido épico necesitarás una skin para banquear en tus rankers Paso a recordarte que puedes comprar diamantes recibir cashback ahorrar dinero y comprar diamantes más baratos con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo en eneva.com Así que bueno ya puedes seguir con el vídeo y no olvides darle a like Y bueno chicos adjuntamos por aquí por pantalla lo primero y más importante de todo Y alguno dirá oye Black que si de verdad Y diré efectivamente lo que estáis viendo es la lista de prize pools vale Antes de que pasemos a la fase de grupos o los equipos que se van a pegar entre sí Tenemos por aquí la listita de los prize pools Que como os he dicho es histórico porque es el más grande de la historia Y bueno empezaríamos por la parte de abajo del puesto 20-22 Bueno del 22-23-20-21 hasta llegar al puesto número 17 Que es lo que equivale el peor rango que podríamos obtener por ejemplo nosotros en la wildcard vale El peor puesto que podríamos tener estaría rondando esto entre el puesto 23 y el 17 Es decir Black que me estás diciendo que si vais a... de los equipos que vais de wildcard Eh... llegáis allí y perdéis todo os lleváis 36.000 dólares Eh... efectivamente pequeño tibi En caso de que fuéramos y perdiéramos todos nos llevaríamos 36.000 dólares Aún perdiéndolo todo Pero no va a pasar no va a pasar nosotros vamos a luchar por hacer historia En el mundo hispano hablante Así que... no, no os preocupéis Vamos a dar el 200% para que eso no pase Vamos a romper la regla, vamos a pasar de fase lo que nunca ha conseguido Ningún otro equipo Lo vamos a hacer Así que no te preocupes Pero sí efectivamente todos los que vamos a wildcard simplemente por ir 36.000 dólares Ahí Para luego terminar y cuando volvamos Unas cariñosas Eh... broma, 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 broma Que luego algunos se lo toman serio En fin Del puesto 13 al 16 digamos Y del 9 al 12 Que seríamos... serían los que... Los equipos que perdieran en la fase principal Hay dos fases Wildcard, luego grupo principal En la cual solamente sobreviven dos Y dos serán eliminados Como pasó el año pasado Pues los que están en grupo principal Ejemplo es Rekuakira BTK Bueno, Cloud9 Que es el equipo de Movasein Etcétera, etcétera En caso de que perdieran Eh... se llevarían 56.000 dólares a su casa Si perdieran Y quedarán terceros, cuartos En la fase de grupos ¿Vale? De los cuatro grupos ¿Vale? Bueno Eso por otro lado 56.000 Y luego de ahí para arriba Los equipos que pasen A la fase de Upper y Lower Bracket Es decir A lo que ya es Eh... la tablita esta Con los equipos arriba Y los equipos abajo ¿Vale? El Bracket Eh... ya todos los equipos Que pasen a la última de las fases Del Main Stage Eh... todos ganarían El que peor podía quedar Entre el quinto y el octavo 100.000 dólares Aparte de 60 Eh... puntos de club Que no sé muy bien a qué se refiere Pero... Chachi Eh... tendríamos El tercer y cuarto puesto De esta MSC Se llevaría 200.000 dólares El segundo puesto Joder si hay diferencia O sea Cuando sea el partido Entre el tercero y el cuarto mejor O estén en semifinales Ahí va a ser un duelo a muerte La diferencia entre llevarte 200.000 y medio millón de dólares No sé yo Pero alguno que está aquí en el chat Le solucionaría la vida Bueno Y luego El que quede top 1 De esta MSC Un millón de dólares O sea Esto no va a ser un simplemente Nada peleamos por el torneo y tal No, 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 no Estamos hablando que la diferencia De tercer, cuarto, segundo Y primer puesto Son 300.000 dólares Y luego del segundo al primero Medio millón de dólares Medio fucking millón De putos dólares Jugando el Mobile Legends Para que luego Vuestra mamá en casa Os diga Oye Deja de jugar ya El jueguito ese Y ponete a tal O ponte a hacer no sé qué Mamá Que voy a ser La mejor la isla del mundo Y voy a ganar un millón de dólares Ah bueno Mijo Entonces vale En fin Pero seguimos Nada Y esto sería La repartición De Price Pool Que ya está estipulada Y bueno chicos Por aquí os paso a juntar La fase de grupos De la Wild Card Os paso por aquí a juntar Lo que nosotros jugaremos Como Entity 7 Por cierto Detalle curioso Sabéis que es La primera vez Que en un Internacional de Mobile Legends Aparece la bandera española Efectivamente Por cierto Si Lo que llevo aquí Es La camiseta De la selección española De Mobile Legends Que también es selección española De Mobile Legends Vale Para el que no lo sepa El mes que viene Jugamos El europeo Por cierto A ver Tengo el nombre detrás Lo que pasa es que No me puedo girar ahora mismo Pero tengo el Black Jacks detrás Pero bueno En fin A Leo A lo que íbamos Este es el grupito Que nos ha tocado Nos ha tocado contra El equipo chino De KBG Keep Best Gaming Muy conocido en Wild Rift Y en otros juegos también Como Hawk Etcétera Que por cierto Algunos me están diciendo Black te vas a ir a Hawk No No De momento no Y mira que Mira que me han hecho Ofertillas Colegas míos de Wild Rift Y tal Tengo ofertillas Pero de momento Me quedo aquí Hijos de puta Eh Bueno en fin Eh Tendríamos a S2G El top 2 de Turquía Y tendríamos a Ciro Zenit El top 1 de Como denominarlo Es que su Su región es como un clasificatorio De varios países Pero bueno Ciro Zenit Que es un equipo Que tiene a jugadores Ya con bastante experiencia Y que han estado En anteriores torneos Y tienen importados filipinos Que todo el mundo conocéis Bueno En el grupo B Tendríamos a Brute Force El top 2 de la MPL Del este de Europa Este de Europa Recalco Porque los que somos De oeste de Europa No tenemos el MPL Aunque parece que dentro de poco Vamos a tener ¿Vale? Eh Del este de Europa ¿Vale? El top 2 Que por cierto Casi ganó a Team Spirit Ex Debut Que ya sabéis que fue el equipo europeo Que quedó top 4 en el mundial Contra todo pronóstico Tendríamos a Homeboys Un clásico De clásicos Eh Junto a toda aquí Red Giants Red Giants le ganó A Homeboys Pero creo que todos conocéis a Homeboys Que Equipo de Malasia Que ya ha sido campeón alguna vez Tiene por cierto Homeboys Tiene Eh Alex Smithlaner De Alter Ego Tiene a Udil Que muchos de vosotros lo conoceréis Tienen a Udil Tienen a Nets Eh El ex línea de oro De Onyx Filipinas Así que Homeboys Tiene un equipo Cuidado eh De hecho me extrañó Que perdiera la gran final Eh 4-2 Pero bueno En fin A lo que iba Tendríamos a BruteForce Que Para mí De hecho ya lo dije en una entrevista Aunque luego la veréis más adelante Mi opinión sobre BruteForce De hecho hice una entrevista Para Muntour Hablando sobre eso Pero la veréis más adelante Tendríamos a IHC Que son el equipo de Lilgan Que los que visteis La wildcard pasada Eh Con Imperio Etcétera Y visteis los partidos de Lilgan Y tal Pues ya sabéis quienes son Zetaxaura Toda esta gente Bebex Zetaxaura Toda esta gente Que ganaron el clasificatorio De Mongolia ¿Vale? Que son el mismo equipo Solamente que ya no son Eh Lilgan Sino que son IHC Esports Y bueno Por último Tendríamos a El equipo De Train to Kill ¿Vale? Eh Que vendría sustituyendo Al equipo de For Medical De el clasificatorio De Nepal ¿Vale? Que bueno Ya lo visteis el año pasado Que fue el equipo este Que se hizo famoso Por sacar el Martin Roan ¿Vale? Eso por un lado Eh Y bueno ¿Cómo se va a distribuir El clasificatorio? Que es lo que a muchos de vosotros Os interesa ¿Cómo se va a distribuir? Sobre todo los que nos apoyáis Desde Desde toda Latinoamérica A Entity 7 En fin ¿Cómo se va a distribuir? Pues muy sencillo Se van a jugar partidos Al mejor de uno ¿Me hace gracia? Pues la verdad No me hace mucha gracia Que sean al mejor de uno Porque Para mi Lo más Eh ¿Cómo decirlo? Lo más Equilibrado O lo más justo Sería Que fuera A un mejor de tres Como mínimo Como mínimo No pido un mejor de cinco Solo un mejor de tres Pero Porque A un mejor de uno No sé Eh Puede pasar muchas cosas Nervios Un mejor de tres Lo veo más justo Porque tienes tiempo a responder A Poder hacer cosas A poder probar más cosas Pero a un mejor de uno Te la juegas A un único partido Y va a forzar A que quizás No vayamos a ver Cosas Eh Muy novedosas O que se puedan probar En el próximo parche Esas cosas No se van a ver Porque La mayoría de equipos Van a intentar jugar Super confort De cara a que Se juega una partida Bien ¿Cuántos pasan A la siguiente fase Black? Solamente pasa uno ¿Vale? El mejor de cada grupo Mejor de grupo A Contra el mejor De el grupo B Luego se enfrentarán Estos dos equipos Como podéis ver Más abajo Eh En un mejor de cinco Como pasó el año pasado Y solamente pasará Uno a la fase Principal Que caería Que va a caer En uno de los grupos Que vamos a presentar A posteriori En fin Eh ¿Qué opinas de tu grupo Black? ¿Creéis que tenéis posibilidades De pasar? A ver Creo que tenemos Muy buenas posibilidades De hecho Diría que Nos ha tocado un grupo Bastante asequible ¿Vale? Dentro de lo que cabe Pero para mí Todos los equipos son fuertes O sea No menos precio ninguno Creo que todos son Super fuertes Aquí todos vienen a matar Especialmente KBG Viene con dos importados De Filipinas Lo vamos a Al equipo chino Del año pasado Que todo el mundo Le pasó la mano Por la cara Esta vez vienen con Dos importados De Filipinas Jugadores ya Con mucho recorrido Competitivo Los alumnos cualquiera Los podéis buscar Esta Saxa Por ahí de hecho Que muchos Los reconoceréis De Myanmar Y bueno Eh Bajo mi punto de vista Si lo agradezco Porque de hecho Eran los equipos Que más estudiados tenía Ya desde hace tiempo De cara hasta Wildcard Yo ya les estaba estudiando Evidentemente Lo que pasa es que yo no sabía Con quien me iba a tocar Pero Igualmente Eh Yo estaba yo estudiando Los equipos Entonces Me viene Perfecto Porque A estos equipos En concreto Ya los tenía Estudiados Y el equipo chino En concreto Pues Eh Tengo contactos En China Que Que bueno Que ya van Contar cosillas Así que Bueno Eh Nada más Yo creo que tenemos Una fase de grupos Que nos puede hacer soñar Con pasar Aunque sea A la fase Del mejor de 5 Y ahí pelear Por pasar a la siguiente fase Y ahí conseguir hacer Historia A A favor A favor De De Latam Que De momento Lo que viene siendo la PSC Nunca se ha pasado de esta fase ¿No? De esta segunda fase En fin Esto sería todo sobre la Wildcard Y desde luego El equipo de El grupo de la muerte Que es el otro El grupo B Que es el que está Brute Force Homeboys Y quizás si HC Pero Trainer2Kill Es el equipo más flojo O sea Trainer2Kill Yo creo que no va a pasar Y Para mi el grupo B Está entre Brute Force Y Homeboys Respecto a mi propio grupo Pues No hablo Porque va a haber que pelear a muerte Y hay que dar el 200% Y punto Pero creo que Tenemos Una buena ristra De posibilidades De poder hacer historia Así que nada Vamos a pasar a hablar Sobre el Main Stage Sobre la fase principal ¿Listos? Vamos Y bueno chicos Por aquí pasamos A la fase De grupos Principal Pasamos a la tralla De las buenas Que ojalá poder Conseguir clasificar aquí Y pegarnos Contra toda Esta gente Ojalá que sí Ojalá que sí En fin Vamos al lío Vamos A ello Bien Pues Por un lado Tendríamos a Por un lado Tendríamos a El grupo A ¿Vale? El cual tendríamos a Evo's Glory Mieditos de mi vida De mi corazao Tendríamos a Fireflags Equipo que Hoy por hoy Podríamos decir Que es el equipo Más fuerte De todo occidente Clarísimamente Creo que Fireflags Ha callado Muchas bocas En el Games of the future De Rusia Ganó a RQ Y ganó También a Blacklist Fireflags Así que Cuidadito Luego tendríamos El equipo Por parte De Singapur Que sería la fusión Entre Nip Y Team Flash Que bueno Ahí están Diablo Y bueno Todo lo que antes Era RSG Singapur Pues bueno Los mismos jugadores Casi con algún importado De otro lado Y luego tendríamos RQ Akira El RQ De Brasil Con el cual Nosotros nos enfrentamos En la gran final En Brasil Y perdimos 4-2 Pero bueno Ahí está Bajo mi punto de vista Eh RQ Akira La va a tener Muy complicada Creo Creo Veremos ya como llegan Pero creo que Lo tendrán complicado Eh Si que es cierto Que a Nip Flash Quizás le puedan sacar mapa Pero bajo mi punto de vista Voy a intentar hacerlo rápido Para que no se haga muy largo el vídeo Para mi Pasarían Emos Y Fireflags Para mi pasarían Emos Y Fireflags Hoy por hoy La verdad Luego pasaríamos Al grupo número B En el cual Bueno número no Número B no El grupo B Que no hay ningún número Tendríamos a Fnaticonic Eh Tendríamos a Que evidentemente Necesita presentación Kairi y compañía Evidentemente Si que Albert juegue Tendríamos a Siyu Sun Eh Top 1 de Camboya Equipo muy fuerte Pero que El equipo ruso-europa En el Mundial Les ganó Rusia y Europa Ganaron a Siyu Sun En el Mundial Pero aún así No hay que quitarles el ojo de encima Que Siyu Sun es un equipo fuerte de cojones Tendríamos a Selangor Red Giants Aunque para mi son Judo Red Giants Siempre se dan Judo Red Giants Pero bueno Red Giants en definitiva Equipo que ya desde hace tiempo He dicho que Me ha impresionado lo mucho Que han mejorado Desde la SL pasada Y que creo que Pueden llegar a dar alguna sorpresita Eh No quiero decir que Siyu Sun Porque normalmente lo que pensaría alguien Es Siyu Sun La va a pasar de una Y a volar Pero Creo que Lo van a tener Para mi el top 2 Va a estar entre Siyu Sun Y Red Giants Y luego tendríamos a Team Falcons Equipo Eh De la MPL Mena Que bueno Eh Como decirlo Nosotros de hecho Eh Si Quedamos igualados Con el equipo de aquí de España Quedamos igualados a ellos En el último clase En las semifinales de la SL Eh Bajo mi punto de vista A ver No diré nada No diré nada Pero Cositas Tienen Tienen Importados de Filipinas El equipo de Arabia Saudí Tiene Importados de Filipinas Pero Pero creo que Lo van a tener Casi imposible Para mi va a ser Fnaticonic Top 1 Siyu Sun O Red Giants Top 2 Vale Yo aquí ya tiro mi quiniela un poco Red Giants va a ser Top 2 O Siyu Sun O Judo Red Giants Pero si me apuras Venga Te digo que Red Giants Me la juego Me voy Me voy full in Con Red Giants Que me gusta mucho el equipo Eh Luego en el grupo C Aquí tendríamos En caso de que Históricamente Consiguiéramos pasar Eh Tendríamos Aquí Caeríamos aquí Contra Echo Eh Actualmente top 1 de Filipinas Eh Creo que no hace falta presentación Team Liquid Echo Eh Tendríamos a El que pasara del grupo Podríamos ser nosotros Lucharemos por ello Tendríamos a Team Spirit Que es lo que era Debu Quitando a dos jugadores Que es el jungla Que ya es Magistor Que ya no está Y tiene otro jungla Y a Línea de Oro Que ya no está Carbis Y no está Hiko QT Eh Ahora mismo Para mi serían Los top 2 de este grupo Independiente Bueno no Si llego yo No Si llego yo Ya olvídate Ahí seremos nosotros Los top 2 Y luego tendríamos A Twisted Minds Equipo Con el que Me he enfrentado De hecho hace poco Con el equipo de aquí De Europa Ya sabéis lo que pasó Ya lo comenté El tema de los servidores Que nos fue imposible Pero vaya Le ganamos un mapa Jugando en el servidor Egipto Imagínate Y le sacamos un mapa Nosotros un equipo De 4 españoles Y un griego Le sacamos un mapa A esta gente Jugando en su servidor Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Vale Entonces pues bueno Eh Y nada Para mi Va a ser Top 1 A priori Top 1 Team Liquid Top 2 Team Spirit Eso si Como lleguemos nosotros A clasificar Olvídate Vamos a matar Por ese top 2 Y luego en el grupo D Que es todo el mundo Lo que está esperando Que comentemos Tendríamos a Cloud9 Que es BTK Es el equipo de Movasein Por si algunos han enterado Cloud9 El gran famoso equipo De League of Legends Ha comprado De comillas A BTK A lo que viene siendo Movazane Así que bueno Una gran organización Norteamericana Un gran jugador Tendríamos a Cloud9 Tendríamos a Cloud9 Que sería el equipo De Movasein Tendríamos a Falcon Esports Vale Equipo que ya Estuvo en el M4 Eh Que sería un rejunte Más de Burmes Goals Y compañía Etcétera Suelen ser los mismos Jugadores que siempre Tendríamos a Falcon Con SeipiBren Que es Bren Esports Al fin y al cabo Y tendríamos a Shanyu Gaming Que es el top 1 De China Por cierto Casualidades de la vida El jungla Es Es colega mío Vale De hecho Más casualidades De hecho vive como Una hora de mi Lo que pasa es que Él es chino Criado en España Pero es chino Y él se fue a China A jugar Os lo digo ya Jugador de renombre Yo ya lo he dicho Va a dar sorpresa Si MOBA 6 Se cree que va a ganar El equipo chino Lo va a tener muy complicado Yo solamente os digo Él Estaba en Mobile Legends Él se fue a Wild Rift Vale En Wild Rift Ha sido el mejor De todo el continente Como jungla Durante los dos años Ha vuelto de Wild Rift Eh Dejó Wild Rift Hace Cuánto fue Hace Hace No sé cuántos meses Se ha ido a China Y ha sido el top 1 De China Os aviso ya Para mi es un jugador Aunque sea mi colega Independientemente Que sea mi colega o no Para mi es un jugador Que Está a otro nivel Y para mi Va a dar sorpresas Contra los que están En este grupo Porque muchos de los mejores Esperan que el equipo chino Venga flojo Y yo aviso Eh Y por cierto Detalle Él era El jungla de Lo que es Lo que era Bedel Que es el actual Fireflags Por si alguno lo sabía Yo os digo Yo confío en mi colega Yo confío en mi colega Que él es el jungla Del equipo chino Yo confío en él Y yo sé que va a dar sorpresa Porque Para mi sería un jugador De ultra categoría Que tendría en cualquier roster Indudablemente Mi predicción Top 1 Va a ser Bren Esports Falcons Y el top 2 Está demasiado peleado Va a estar Hiper peleado El top 2 Va a ser Hiper peleado Hiper 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 peleado Hiper Hiper peleado Va a ser el top 2 Sinceramente aquí No podría decir Quien pasa Aquí no podría decir Quien pasa No tendría huevos A decirlo Porque es que Puede ser cualquiera De los tres Para mi El grupo D Va a ser El Probablemente El que Junto con el grupo B Que más Peleas directas De nivel haya Y las más divertidas Y las más fuertes Para mi El grupo D Va a ser el mejor De todos De cara a esta MSC Así que nada chicos Una vez explicado esto Espero que hayáis disfrutado Mucho de este vídeo Espero el apoyo De todos vosotros En la MSC Acordaos Jugamos el día 28 Día 28 de julio Jugaremos allí Representando A Latinoamérica Y España Por mi parte Ya que soy el primer español De la historia Que va a un internacional Así que bueno chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Ya sabéis Estáis abajo en la descripción De la página Para comprar diamantes Estáis por ahí Para abajo El recuadro rojo Para suscribiros La campanita Y activa de youtube O si no No olvides Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!